Por la calle se llenen de personas. Eso es lo que manipula la mierda de la izquierda radical esta que tenemos. Que son terroristas, no son políticos, son terroristas. Así de claro. Y sin embargo les tienen ahí en el Congreso, ¿no señora? Y a Otegi, es hombre de paz Otegi. Y Ortega Lara es un impresentable para ellos. Lo impresentable es que tengamos que aguantar eso. Eso es lo impresentable. Y que no les saquemos de ahí. Hay que sacarle zapatadas. Son cucarachas. Y a ustedes sin embargo les tienen aquí alejados, pero realmente no les dejan acercarse a ver al... No, no dejan, porque yo he preguntado a un policía y no se puede uno acercar más. No se puede uno acercar más. ¿No piensa usted que esto también lo hacen porque quieren que venga poca gente a apoyar al rey? Porque les interesa desde el gobierno que se ve a la monarquía que no tiene apoyo. Hombre, está claro que el gobierno está en contra del rey. Es que hoy lo que es una vergüenza es que el rey Juan Carlos, que le debemos la democracia de este país, no esté aquí. Y los terroristas estén. Y encima con honores. Y acercando a los presos. Eso es una vergüenza. Y todo eso lo tenemos que agradecer a esta rata. Que no deja que la gente pase por Galapagar, el que él nunca se iba a ir de Vallecas. Y bueno, y cobrar 6.000 euros como cobraban los del PP, los del PSOE. Vamos, eran escoria. Pues más escoria es él. Y encima está destruyendo el país. Y además manipulando que no hay libertad de expresión con el rapero, que el rapero está condenado, no por la libertad de expresión, porque es un delincuente. Además, ahí están los vídeos, cómo pega periodistas en la universidad. Eso es. Y que ese hijo de perra esté ahí. Eso es lo que es indignante. Le indigna usted ver la situación de España. Sí, no se lo esperaba, ¿verdad? No se lo esperaba, ¿no? Ni de coña. Si a mí me dicen que a mis años voy a tener que vivir esto, hablan de Franco. Ojalá viniera un Franco y los pusiera en su sitio. Y entonces estos niñatos que destrozan, sus padres que pagaran, y una buena mil y que doblaran el riñón. A limpiar carreteras. Verías cómo no tenían ganas de crear lo que están creando y el caos que están creando. ¿Qué opina usted que ahora haya salido la noticia, que el rapero este delincuente que está en la cárcel diga que se niega a colaborar con las tareas de prisión? Porque es un puto chulo vago que no ha trabajado en su vida, un niñato hijo de papá, que arruinó también al club que dirigía el papá. Pero él va de representante de la clase obrera. Él dice que representa a los obreros. Yo sí que soy obrera. Y en un ERTE y sin cobrar, por culpa de ellos. ¿Qué es un pijo realmente el rapero, usted cree? Está más claro que el agua, ¿no? Como la sinvergüenza de la Rahola. Critica a nuestra infanta, nuestra futura reina, y paga a ella mucho más por tener un hijo en suiza, una hija. ¿Eh? Que paga 130.000 euros. Otra rata. Otra rata. Otra rata, ¿eh? Golfa, otra golfa vividora. Sí, sí, así mismo. Llamando a la cosa por su nombre. Hombre. Pero señora, ¿usted cree que podemos...? A esos pobres que los apalean y los dejan indefensos. ¿Lo mismo? Aquí se habla, señora. Hácteo, claro. ¿Lo mismo? Clarito, clarito. Pero señora, ¿usted cree que Podemos va a conseguir acabar con la monarquía o no? ¿Qué piensa usted? Hombre, esperemos que los españoles no lo consintamos eso, y que apoyemos al rey y que exijamos que el rey emérito vuelva a España. Que nunca se tenía cabrido de España. Porque no es normal que un terrorista le estén poniendo como hombre de paz y nuestro rey, que tenemos la democracia gracias a él, esté fuera de España, por esta gentuza. Y que la sinvergüenza de la calvo diga que mientras ellos estén en el gobierno el rey no vuelve a España. ¿Quién es esa mamarracha? Sí. ¿Quién es esa mamarracha? ¡Cacatúa! ¿Quién es? Pues ya lo veis, mucha indignación. Están ahí metidos, viviendo a costa de todos. Que siguen sin que es así.